Hola, buenas tardes Alejandra, público en general, un gusto estar presentando mi ponencia Algoritmo genético, primer acercamiento. En esa presentación, como lo titulo, el primer acercamiento es con la intención de darle una vista general en qué consiste un algoritmo genético, no yendo o no llegando a un fondo muy específico o ya muy teórico, es una visión totalmente general para que sea entendible para todo el público en general. Aquí podemos ver un diagrama rápido de qué consiste o cómo se compone el algoritmo genético, en donde primero se genera una población, después se hace un proceso de seleccionamiento, después de seleccionar se obtiene un cruzamiento y luego de ahí se obtiene una nueva población, se evalúa qué tan bueno fue esto y regresamos al ciclo. Ok, pero antes de encontrar más detalle de todo esto, quisiera checar una parte teórica, todo esto está basado o está fundamentado en la teoría de evolución de Charles Darwin, en donde se habla de la evolución de las especies, en ella nos relata o nos cuenta una breve historia en donde Charles Darwin a estar haciendo sus investigaciones y estar viendo o estudiando un pájaro en específico se dio cuenta que a pesar de ser la misma especie de pájaro, estos presentaban diferentes características, tanto en su pico, en su cabeza o en sus alas. Esto fue motivo porque en cada uno de estas especies de pájaros vivían en una isla diferente en la cual se tenían condiciones totalmente diferentes, por lo cual propició que cierta especie modificara su componente genético y pudiera brindarle herramientas a sí mismo para mejorar su adaptabilidad, se adaptó a su ambiente para poderlo sobrevivir o mantenerse en él. En esta teoría, Charles Darwin establece sus partes principales en las que se hace este algoritmo, que es la selección, el cruzamiento, que también se puede tomar o representar como la manera en que se va a reproducir la especie, una mutación. Darwin dice que cada vez que pasa una generación en ciertos individuos en menor tamaño, existe lo que es el factor de mutación, que eso provoca que un variante o algo parecido en la especie se modifique, acercándolo un poco más a las personas. Puede ser que una familia que tiene ojos cafés, su niño, por cuestiones de mutación, sus ojos ya no sean cafés, sino sean verdes. Ese efecto no es ningún problema genético, sino simplemente un efecto de una mutación. Y pues el paso generacional nos dice que los mejores individuos que están mejor adaptados en el ámbito, en su especie, sobreviven y pasan a la siguiente generación. Además, quisiera remontar un poquito sobre lo que son algoritmos evolutivos, que son técnicas que resuelven problemas de búsqueda y optimización. Todo este problema de algoritmo genético se tuvo en un principio para la resolución de problemas de búsqueda y optimización, para problemas que se consideran sumamente complicados y difíciles y que de una manera así directa, o sea, resolviendo solución por solución, no se puede concretar en un tiempo finito o en tiempo deseable. ¿A qué voy a esto? Por ejemplo, tenemos un problema clásico de optimización, que es el problema de la gente viajera. Ese consiste en que es un vendedor que debe recorrer diferentes ciudades, pero tiene la condición que no puede pasar dos veces por la misma ciudad. Entonces, la manera diferente en que un vendedor puede pasar por esas diferentes ciudades es una combinatoria. ¿Qué quiere decir? Para el caso que solo hay una ciudad, solo se tendría una forma de completar. Para dos hay dos soluciones, para tres hay seis, y de ahí sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más ciudades vaya aumentando, que el vendedor tenga que visitar, las formas diferentes de visitarlas aumenta de una manera increíble. Esto es uno de los problemas más complicados y que se ha tratado, aunque se ha trabajado en la literatura actualmente. Hay muchas personas que estudian ese problema y la manera tienen que resolverlo, una de las maneras que lo han resuelto es aplicando este tipo de herramientas como los algoritmos genéticos. Otro problema que podemos decir que lleva o que tiene una gran complicación es la asignación de horarios y tareas. ¿Esto qué quiere decir? Esto es que en una empresa, por si decirlo, o en este caso una familia, hay diferentes tareas que se tienen que realizar. Por ejemplo, lavar la ropa, los platos, barrer, planchar, y hay diferentes individuos. Entonces, estos individuos deben de realizar una tarea, pero la tarea no se puede asignar sobre el empalme, en qué horario se está haciendo cada uno, y además, aumentando todavía más la dificultad, ciertos individuos que se integran no pueden hacer una tarea en específico. Y así se pueden ir aumentando restricciones, lo cual aumenta la dificultad del problema y llega a ser un problema tan complicado que de manera así manual o así precisa no se puede resolver y es cuando se implementan este tipo de técnicas. Otro problema clásico ha sido optimización, es el problema de la mochila, en donde una persona tiene el problema que tiene una mochila que solo puede cargar cierto peso y tiene un conjunto de objetos, y debe decidir qué objetos sí llevar y qué objetos dejar. Cada objeto le da un valor de utilidad, entonces debe decidir entre el peso que va a ocupar en la mochila y la utilidad que le va a dar. La manera en que se puede resolver ese problema, igual como en los anteriores problemas, son muchísimas soluciones que puede tener este tipo de problema, por lo tanto se hace un problema que no se puede resolver de manera así clara y se procura utilizar este tipo de técnicas. Todo esto se utiliza o está basado para que pudiera obtener la mejor solución. Ahora sí, entrando ya un poco más a tema, vemos aquí lo que es algoritmo genético. El algoritmo genético desciende de los algoritmos evolutivos, pero es uno de los más populares o más utilizados. Razones de su implementación es que es muy eficaz y que tiene una sencilla implementación. ¿Eficaz a qué se refiere? Eficaz es que nos da una solución, tal vez no sea la mejor solución que se tenga o que se pueda utilizar, pero es una solución muy, muy buena. En muchos casos sí se llega a la mejor solución, pero este algoritmo no te garantiza que encuentres la mejor solución porque como ya lo mencioné anteriormente, la posibilidad o la cantidad de posibles soluciones que se pueden dar es mucho, muy grande, que ni siquiera puedo decir el número sin equivocarme por las cifras que utilicé el mismo. Y son sencillas de implementación. ¿A qué se refiere? Realmente el algoritmo genético, sabiéndolo manejar o plantear, se resuelven en varios puntos críticos, que es cómo modelarlo. Modelarlo me refiero a cómo estructurar el problema para que pueda ser trabajado por el algoritmo. La función adjetivo o qué se refiere a qué es lo que debe de cumplir o a qué solución deseas llegar y a la manera en que vas a representar la solución, que esto se encamina o está enfocada a la población. ¿Por qué utilizar un algoritmo genético? Bueno, su fase de implementación. Como ya se lo comenté, por los principales puntos que debemos de hacer mucho enfoque a la hora de realizar un algoritmo genético es su función adjetivo. Esa es la, como ya lo comenté, es al punto en donde queremos que nuestro algoritmo llegue o resuelva. El diseño de la solución es cómo va a estar representada la solución. Hay personas, o en la literatura está escrita, que problemas muy simples lo han resolvido simplemente con una cadena de texto o un vector de números, de unos y ceros. Esto es una solución. Igual una solución puede ser un vector de números enteros, una solución además puede ser un vector con puras letras, pero aquí lo importante es para el programa y como uno con programado cuando lo está haciendo, ¿qué representa ese número, ese cero, esa letra? Es todo esto lo que implica o le da más peso en el diseño. La potencia puede resolver grandes problemas. Como ya lo comenté, hay problemas donde las posibles soluciones que existen para resolver un problema correctamente es demasiado, en donde superan los miles de millones de soluciones. Actualmente hay computadoras, supercomputadoras, que si lo hacen de una manera muy exhaustiva, como el problema del agente viajero, cuando de este tiene 17 ciudades diferentes, se llevaría alrededor de 500 años poder encontrar la solución óptima o la mejor solución probando solución por solución que se tiene. Esto lo hago referencia para tener una medida de cuán tan tardado puede ser un problema en resolver una computadora con unas características sorprendentes. En cambio, utilizando este tipo de herramientas como el algoritmo genético, este tipo de problemas se puede reducir su tiempo de solución a minutos, días, horas, hasta incluso meses, considerando el tamaño o el grado de dificultad del problema. La razón del porqué utiliza un algoritmo genético es que tiene un amplio aspecto para su aplicación. Se pueden decir, se utiliza para diseño de circuitos. Hay varias empresas que en vez de poner a ingenieros o personas o personal humano a diseñar sus circuitos para que optimicen el material o minimicen el gasto de residuos y todo eso ponen un algoritmo genético a que les diseñe sus sus circuitos y han descubierto o han encontrado que muchos de esos diseños que han resultado de un algoritmo son muy eficientes o son mejores de los que han hecho personas. En la química también para encontrar o averiguar combinaciones químicas también ha participado o ha tenido impacto en juegos. En juegos se utiliza para la resolución de problemas. He leído o he visto que para la inteligencia en ajedrez o en otros videojuegos se utilizan algoritmo genético para el aprendizaje de juegos. Para la programación de ruta, esto ya va más enfocado principalmente en el problema de la gente viajero, que muchos dirán, bueno, pues es un problema muy general que se ve en la literatura. Realmente no es tanto así porque si lo llegamos a un punto del mundo real, lo podemos ver como la paquetería Amazon a diario recibe miles de millones de ventas en las cuales debe repartir sus paquetes. Claro que él tiene un sistema de distribución a todos, pero imagínense si no fuera eficiente cuánto gastaría, cuántas personas no tuvieran, cuántos vehículos, cuánto fue el consumo de gas. En cambio, como están utilizando algoritmos de optimización, optimizan la ruta para no tener tantas personas que estén trabajando, la distancia sea la menor recorrida, el combustible sea el menor que se ocupa, entre otros factores que se pueden optimizar. Bueno, ya hablé así como que en campo general, qué es el algoritmo genético, para qué nos sirve, de dónde proviene o en qué está basado, qué está basado en la teoría de Darwin, pero ahora nos centramos un poco más en lo que es el algoritmo genético. Pues el algoritmo genético así tiene principales elementos, uno que es la población. ¿Qué es la población? La población es la forma en que el usuario o la persona que lo está diseñando, va a diseñar la solución que va a tener la población. Es como, veamos aquí, esto es una escapulación y cada uno de estos individuos que conforman la población es una solución diferente. Claro, claro mencionar que tal vez esto no sea la mejor solución que se tenga, pero dentro de estos elementos tal vez tenga una solución muy buena y después de realizar los diferentes métodos que tiene el algoritmo genético, va a conformar o va a generar o va a encontrar la mejor solución o una solución muy, muy buena. Después está la función objetivo, que como ya se los mencionó, es la función con la que se va a ir trabajando o se va a guiar nuestro algoritmo. Por ejemplo, si lo que está generando aquí en la población es bueno o es malo, en el caso de una optimización, siempre va a buscar que la función valga más o que el valor que tiene el individuo, que es como lo vamos a evaluar, sea el máximo. En el caso que queremos minimizar, siempre va a buscar que vaya descendiendo, descendiendo. Condiciones de paro es la manera en la que tú le indicas al algoritmo que deje de estar buscando o generando soluciones. Hay maneras de, hay diferentes formas de hacer que para un algoritmo, una de ellas es por medio o contando el número de generaciones que dices, ¿sabes qué? Yo solo quiero que hagas 500 generaciones y de esas 500 generaciones el mejor individuo, que es el que tiene la mejor solución, muéstramelo, muéstramelo porque es la que voy a utilizar. Ok, está bien, pero muchas veces esto suele ser un problema porque hay algoritmos que por mismo, como están diseñados, convergen demasiado rápido y no se permiten la exploración suficiente para buscar una solución o buscar una mejor solución, por si decirlo. Este caso pasa muy seguido cuando se empieza a programar, uno suele hacer que cuente desde qué generación se dejó de actualizar el mejor individuo y muchas veces se dan cuenta que desde la cuarta décima generación ya no hubo un cambio. Esto suele ser un problema porque ya el algoritmo se truncó a una solución que muchas veces es una solución buena, pero posiblemente es una solución o es un óptimo local y eso no permite que nuestro algoritmo busque o trabaje con una solución global. Al igual, otra manera en que se puede hacer para un algoritmo es a permitirse un error de o permitirse una cantidad de solución, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? El algoritmo va a dar hasta que la solución sea un aproximado de, por ejemplo, 500, un número así aleatorio y empieza a generar nuestro algoritmo, empieza a trabajar, a trabajar y llega a 499 y dice, ok, la cuestión de paro te pide que llegara a 500, te aproximas mucho, no llegas a los 500, lo llegas a 499. Ok, para mí está bien, entonces paro el algoritmo y te doy esa solución y esa es una forma para un algoritmo donde se permite un pequeño margen de error. Otra manera de pararlo es por medio de contar cuántas generaciones se mantiene la mejor solución. Esto hace referencia un poquito a detenerlo por generaciones, pero esto ya un poco más dinámico porque uno le puede decir, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar indefinidamente, pero vas a parar de generaciones o vas a parar de tu trabajo cuando te des cuenta que ya tienes 100 generaciones donde tu mejor individuo o tu mejor solución no ha cambiado. Entonces el algoritmo puede trabajar infinitamente y no va a detenerse hasta que descubra que su solución después de 100 generaciones no ha cambiado, pero cuando llega la generación 101 y se da cuenta que sigue siendo el mismo su mejor solución, en ese momento se tiene el algoritmo. Operadores de selección. Esto ya es un poco ya más referente a ya la teoría de Darwin, que es donde el ambiente selecciona o la población es seleccionado que se adapte mejor a su ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Si una persona tiene mejor adaptación a ciertas condiciones en su ambiente, es más probable que esta persona continúe o pase a la siguiente generación o aún más que esta persona es muy probable que sea seleccionada o tenga más probabilidades de poderse cruzar o compartir o generar un nuevo ser a partir de él. Este operador de selección, ya enfocándolo un poco más al algoritmo genético, hay diferentes métodos que se pueden utilizar. Los que recuerdo en el momento, así para detallar un poco más, es selección por torneo. Este método lo que consiste es que después de valorar a toda la población que se generó, selecciona de tres a cuatro individuos de toda la población y de ellos ve cuál es el mejor adaptado en su ambiente. Esta adaptación es referente a la función objetivo. ¿Cuál tiene el mejor valor de la función objetivo? En el caso de minimización, pues será un mínimo. En el caso de optimización, se busca que sea un máximo. Entonces, el que tenga mejor adaptación es seleccionado y pasa a un siguiente proceso. Y así sucesivamente hasta va a alcanzar una cantidad definida de individuos seleccionados. Normalmente se selecciona la misma cantidad de individuos que hay de la población. Por lo mismo que este es algo, un método aleatorio, muchas veces el individuo que tiene mejor adaptación en su ambiente suele ser seleccionado varias veces porque fue el que tiene la mejor adaptación en su entorno. El operador de reproducción o cruzamiento, también conocido, es el método en donde dos individuos intercambian su código genético, por si decirlo. Haciendo aquí referencia o apoyándome de la lámina, podemos ver que estos dos individuos, el verde y el amarillo, tienen una combinación de cero y uno. Un cruzamiento, se puede decir un monopunto, es donde se selecciona un punto así en específico, por ejemplo, aquí en donde está el cero y el uno, ahí se selecciona al individuo y con la pareja que se va a cruzar, todo lo que hay del lado izquierdo al punto donde se seleccionó se mantiene, pero del punto al final del individuo es intercambiado por el otro individuo con el que se iba o se pretende cruzar. Y este nuevo y otro individuo se tiene que de del segundo individuo, de donde empieza hasta el punto se mantiene, pero del punto al final se utiliza lo que tiene el primer individuo. Eso sería un cruzamiento monopunto. Otro cruzamiento que se tiene es multipunto. ¿Eso qué quiere decir? Que entre más, que según el número de puntos que se decida, es el número de veces que se van intercambiando. Supongamos que tenemos, que se deciden a escoger dos puntos. Un punto va a estar entre estos dos ceros y otro punto va a estar entre este uno y cero. Entonces lo que implica esto, que lo que hay entre el primer punto y el segundo punto se va a intercambiar. O sea, esto es decir, para el primer individuo del uno al cero se mantiene, después los siguientes dos elementos se intercambian con lo que tenía con el otro individuo que se seleccionó que se iba a cruzar y después los últimos dos elementos que se tienen se van a conservar. Y así en la literatura hay diferentes maneras de hacer este tipo de cruzamiento. Claro mencionar que muchas investigaciones que se han hecho es que entre más puntos se tengan en el cruzamiento, reduce la eficiencia del algoritmo. Por lo tanto, se recomienda ampliamente en la literatura que solo se utilice de uno a dos puntos como máximo cuando se utilizan puntos de cruce. Operación de mutación, como ya se mencionó, es una operación donde se va a cambiar de manera aleatoria un elemento que tiene un individuo. En este ejemplo que se tiene nomás puros ceros y uno, una mutación muy sencilla es que en vez de ser que el individuo en vez de tener un cero aquí, se va a cambiar por un uno. Muchos dirán, bueno, es que es una pequeña modificación. Pues sí, pero muchas veces o ya en la realidad ese pequeño cambio, aunque nosotros digamos, solo veamos un dígito, para el algoritmo representa mucho porque tú le estás dando un nuevo lugar en donde explore una solución y posiblemente en ese nuevo, en ese cambio que acabas de hacer, que para ti es un mínimo, que solo representa un número, para el algoritmo es una mejora importante en la solución. Claro mencionar que esta mutación se hace en menor tamaño, aproximadamente de una población de 100 individuos, se espera que solo llegan a mutar 10 individuos del total de la población o en un margen de porcentajes, se espera que solo se muten de 10 a 5 por ciento de la población. Y el último operador es el operador de reemplazo de padres. ¿Esto qué quiere decir? Aquí es de donde se decide qué individuos, ya sea de los que empezaron con la población o los que se tienen y los nuevos que se generaron después de los operadores de selección, cruzamiento y mutación, van a seguir, van a mantenerse en el algoritmo para volver a repetir todos los pasos anteriores. Para este operador hay diferentes maneras. La manera más fácil o que se trabaja en la literatura es reemplazión total de los padres. ¿Esto qué quiere decir? La población que se tenía anteriormente, de donde se seleccionaron y hubo cruzamientos, se elimina y solo se dejan los nuevos individuos que se generaron. Otro método que se utiliza para este tipo de cosas, para este tipo de operación, es el reemplazo de los peores adaptados. ¿Esto qué quiere decir? Se evalúa la población que se tenía en un principio, se localizan los individuos que tienen la peor adaptación o que no están totalmente adaptados y son reemplazados por los individuos de la nueva generación que tienen una mejor adaptación a ellos. Este reemplazo es un poco tedioso, pero se suele hacer. Es tedioso porque se tiene que hacer varios cálculos antes de poder trabajarlo. Otra operación de reemplazo es reemplazar individuos que tengan una adaptación similar. ¿Esto qué quiere decir? Se deja un umbral o un margen de movimiento en donde dices, si tiene adaptación de 10, 9 y 8, ponlo que es misma adaptación y los que estén en ese margen, cámbialos o sustituyelos. O si son cuatro individuos que están en ese margen y acá tengo otros cuatro, seleccionados dos y dos, pero aleatorio. Eso se hace para mantener una variación en toda la población y no permitir que se tenga solo un mismo individuo copiado o replicado mucho. Cien veces porque esto llega a ser algo monótono y es cuando nuestro algoritmo tiene una convergencia prematura porque ya no existe una variación total entre todos los individuos que se tienen. Otra operación que también se utiliza mucho, pero no puse aquí porque muchos están en conflicto, dicen que es parte del operador de selección, es la operación de elitismo. ¿Esto qué quiere decir? El elitismo es una función de selección, pero lo que tiene el elitismo es que selecciona al mejor o a un pequeño grupo de los mejores individuos. De toda la población que tenemos, seleccionamos al que esté mejor adaptado y este sin hacerle ninguna modificación o ningún cambio, es pasado directamente a la siguiente generación. Muchos autores hacen o dicen que esto sirve para mantener o conservar la mejor solución y que no se pierda durante todo el proceso. Por como todo esto se hace por medio de aleatoriedad y procesos random, no se garantiza que siempre se esté quedando el mejor. Posiblemente que entre uno de los procesos se combine a nuestro mejor operador o que hasta nuestro mejor operador no sea seleccionado por los métodos de selección y ya se perdió. Y con este operador de selección por elitismo se garantiza que por lo menos la mejor solución que se encuentra hasta esa generación no se pierda en la nada. Bueno, de mi parte creo que sería todo. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.